El camino de los maldados Estas eran frases que escuchaba desde chica de mis papás y creo que al ser pequeña aún no hay cosas que no va entendiendo y estas eran unas de las frases que a mí me costaba entender su significado Pero cuando fui creciendo, cuando vamos madurando, vamos entendiendo estas cosas Creo que ahora lo pude entender A lo largo de la vida vamos recibiendo ayudas, consejos de nuestra familia, de nuestros amigos de diferentes personas Y también vamos adquiriendo conocimientos y también experiencias Y de estas vamos aprendiendo Pero lo que vamos a hacer es sacar el cuadro y todo utilizarlo Para nuestra familia, para el informe de que se salga Y de eso se trata de hacer vivir Me pasó hace no mucho tiempo que tenía que hacer una actividad para una reunión La mayoría eran jóvenes y entonces éramos un grupo de tres chicas Pero resulta que una de ellas no pudo ayudarnos, no hizo nada Entonces tuve que trabajar yo con una de ellas Y resulta que, bueno, armamos todo, un chico que también nos dio una mano Y llegó el día en el que teníamos que presentar la actividad ante el público, ¿no? La gente que estaba Y entonces, bueno, tuve que pasar yo Y con la que me ayudó Y a la que me hizo nada, me lo llamamos Porque no sabía nada de lo que habíamos hecho Y bueno, para mí iba a quedar mal Y llamamos también al chico que nos había dado una mano Y resulta que en el medio de la actividad Cuando estaban todos trabajando Se me acercó, muy enojada Se me paró en el frente y me dijo Pero ¿cómo es que no me llamaste? Si yo también estaba en el grupo, que seguro que era de mal Y yo, que no me esperaba a esto para nada Pero de repente fue un kick Fue como un pum Algo que me vino a la mente Que era esta frase Es la respuesta más le calma en el ojo Más la agresiva hecha en el fuego Entonces, en ese momento Le dije, bueno La te voy a aplicar Le dije, bueno, prefiero que hablemos en otro momento Cuando estemos más tranquilas Porque no creo que sea el momento Y bueno, resulta que después de eso Me pude dar cuenta que pude aplicar algo Que escuchaba o que escuché antes En mi vida A través de mis papás Y creo que en algún momento A todos nos va a tocar Tomar decisiones Y las decisiones pueden ser A corto plazo A lo que sea instantáneo Que tengamos que tomar ya O pueden ser Más lejanos Donde podamos reflexionar Y pensar, ¿no? Y vamos a necesitar De herramientas, ¿no? Y las vamos a poder encontrar En toda nuestra vida En todas las cosas que podemos ir tomando, ¿no? Y necesitamos de esto que es la sabiduría Yo he conocido a un montón de personas Que tal vez no tenían los estudios secundarios terminados O ni siquiera la primaria Pero eran personas sabias Porque con lo que tenían Por sus experiencias O lo que escuchaban Podían aplicarlo, ¿no? Y usarlo como herramientas Y les iba bien Tomaban buenas decisiones Iban por buenos caminos No estaban con gente mala Ni iban, no hacían nada raro Y así también ayudaban al otro Porque siendo sabios También podemos ayudar al otro Porque dichoso No solo el que haya la sabiduría El que adquiere inteligencia Pues ella es de más provecho que la plata Y vinde más ganancias que todo Probébios 3.13, la Biblia Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!